Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Skyward no Premium Y como no, nos encontramos aquí en los siguientes de Minacqua Para echar unas partidas Skyward en el día de hoy Me apetece echar unos overpowers Y así bueno, como siempre, no me encuentro solo en el día de hoy Sino que lo estamos absolutamente petando en el lobby 7 del servidor Está lleno 120 de 120 Y bueno, como siempre, quería mandarle un saludo a todos los platritos que me acompañan el día de hoy En este servidor de Minacqua para echar unas partidas de Skyward no Premium Como siempre, aviso por Twitter antes de empezar a grabar Si no me seguís ya, ¿a qué esperáis? Arroba, bymasi88lm, exactamente igual que el nombre del canal Así que bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que me está acompañando esta tarde de miércoles La verdad que no pude grabarlo antes porque anoche hice el debut del canal de Twitch Así que bueno, vamos a echar unas partidas a Skyward no Premium con overpowers Nos vemos dentro de la arena Pues nada, platritos, ya nos encontramos aquí en la primera partida Y ojo, cuidado, porque estamos en el mapa de Bombardero Y vamos a echar un overpowers, 28 personas en la misma partida Madre mía, esto puede ser muy hardcore Como siempre, si queréis botar estas cosas suculentas Abajo en la descripción tenéis el enlace a la tienda de Minacqua Como siempre, KidFullero, y quería mandarle un saludo A todos los platritos que me acompañan en esta primera partida Vale, lo bueno de este mapa es que todas las islas tienen tres cofres Así que triple posibilidad de encontrar cosas muy, pero que muy chetadas Vale, a ver, esta me pasa un media cascada, así que a ver, vamos a ver que nos toca por aquí Vale, perfecto, me hace falta solo un arco Y ya tengo ya para repartir amor infinitas veces A ver, por aquí que hay Oh, vale, no pasa nada Voy a intentar hacer la estrategia de irles por abajo Intentar matarles, que no tengan manzanos sobre todo O que no se la tomen, que no nos dé tiempo a tomársela Porque si no, vamos a morir con total seguridad Así que a ver, perfecto Aquí manzanitas, voy a armar aquí la lava Y vamos a ver, ¿a quién podemos irle? Aquí hay una señora Hola señora, pues vamos a tener que ir a por el otro señor Vamos a tener que ir a por el otro señor Porque la señora va full diamante, igual que yo Y no sé si tiene cosas chetas o no Así que venga Ahí está, hola amigo, hola amigo Hola amigo, hola amigo Hola amigo, hola amigo Vale, adiós, te tengo que matar Nos ha tomado masada Uff, no le ha dado tiempo, eh Ahí está, esa era la clave Esa era la clave Vale, quiero tomarme Quiero coger la masada de noz yo Por favor, por favor, déjame cogerla Déjame cogerla bien Vale, muy bien Ahora sí, ya tengo la masada de noz yo Quien venga a GG World Play Tengo una enderpearl Perfectísimo O sea, perfectísimo I love that, I love that Vale, vamos a subir A ver, amigo, asoma la cabeza Uff, uff, uff Venga Tú sigue subiendo, eh Que vas a volar Juhu Y voló por las voladas Este me quiso poner lava aquí Uy, vale, perfecto Comenzamos bien la partida Vale, Masi, con cuidado A ver, tranquilo Tranquilo Masi Porque ya va a haber gente Haciéndole al camperiño, eh Ay, se ha caído Se ha escurrido Vale, a ver, señor No, uy Casi le doy Vale, ahí delante de otro señor A ver, eh, con cuidado Además, si se asoma la cabecita Le puedo intentar matar Uff, vale, adiós Que las llevas el señor Adiós, amigo No se ha muerto Ha vuelto a caer aquí Pues nada Te voy a tener que ir a matar Normal y corrientemente Vale, venga Aquí nos vamos Manzana normal, eh No me voy a gastar la manzana noche Todavía No lo veo necesario Asoma la cabecita Asoma la cabecita Asoma la cabecita Hola, eh Y eh Uff Adiós, amigo Eh, no, no, no No lo podía pegar Entra para acá, amigo Entra para acá No, no, manzana de noche No, manzana de noche No, manzana de noche No, no te tomes a manzana de noche No me vas a... No me vas a... Eh, es que me está... ¿Cómo me está dando este señor? Fuera, fuera Fuera, hombre A ver Eh... Uff Eh... Adiós, amigo Vale, no se ha muerto Cuidado, Maxi Porque ahora necesito Eh... Comerme otra manzana, eh Vale, a ver Adiós, amigo Adiós Ahora sí Bien, perfecto Buenísima jugada, eh Me ha molado, me ha molado Vale, aquí a veces Solo 16 personas Y bueno, sabéis que me encanta grabar Skyward No Premium Porque me lo paso muy bien Por cosas como estas, ¿no? Mapas De 28 personas Con overpowered chest Con platanitos Pasándolo súper bien Porque ya veis que aquí hago cosas Eh... Increíbles Y extrañas a la vez O sea, ¿quién hace estas jugadas tan raras? Pues Solo en Skyward No Premium Recordemos que la semana pasada Hubo la troleada esta de... Del apartamento Con vistas a más Sí, que la verdad es que me gustó un montón Es que, ya os digo que son cosas súper espontáneas Que quedan muy bien O sea, me gusta un montón grabar aquí Por eso A ver Estas botas con protección 2 No me hacen falta El casco que tengo es de protección 3 Voy a dejar aquí esta caca Ya que no me va... Eh, la flecha sí me va a hacer falta Cuidado la de Minecraft Vale, esto es fuera, fuera, fuera Para ir vaciando un poco el inventario Por si encuentro cosas mejores Pues no estar media hora Lo que sería quitando, poniendo, quitando, poniendo cositas Así que venga A ver, ¿qué hay por aquí? No hay absolutamente nada A ver, 15 personas Yo creo que con hacer un poco de puente por aquí Ya puedo saltar abajo Aunque me revienten las piernas al ir full diamante con protección super cheta Eh, no, no muero Así que a ver, tranquilidad Pumba, ahí está ¿Veis que pierdo la mitad de la vida? Me tomo una manzanita Y listo No me gusta tener la... La enderpearl cerca de las manzanas Porque a veces muevo demasiado rápido la rueda del ratón Y podría acabar esto en tragedia, ¿sabes? A ver, protección 2 Nada Vale, voy a darme esta espada con pin canario, ¿vale? Tiene empuje 4 A ver, eh... Vale, a ver Ting, no te mataré Hay puente más y por abajo, vale Gracias a todos los que me están ayudando Vale, hay puente abajo Así que... Salta... Lagazo Es lagazo que me acaba de dar, loco Madre mía, menos mal Menos mal que está saliendo por el puente Que si no... O sea, hubiera sido desastre Desastre total Vale, un poco de bloques me vendrían bien Sobre todo para continuar Por detrás no me sigue nadie Quedan 11 personas pero no las veo O sea, esa es la cosa Que no las veo cerca Vale, sigue habiendo puentes por abajo Aquí la gente se... Ahí está, vale, perfecto La gente se dedica a hacer puentes por abajo Me mola Vale, a ver Protección 3, protección 2 Vale, aquí había otras botas Protección 2 Habéis encontrado las botas buenas Que son las de protección 4 Que eso, vamos Es que se nota un montón O sea, esas botas te pueden salvar De un poco de B Puedes ganar una partida Gracias solo a esas botas Así que a ver, con cuidado Vale, ya no te estoy viendo una persona Ahí a lo lejos, mira Dios, sería épico si le dieras, eh No, está muy lejos Vale, está súper lejos Nada más, sí Está flipado tú Vale, a ver Más bloques Creo que aquí había puente De hecho por encima Ahora, claro Ser un mapa tan grande Me va a costar encontrar a la gente Pero bueno, no pasa nada Aquí está la tensión siempre De López Chess presente Que nunca sabes cuándo Te va a venir alguien Cuando te va a dar amor No, en serio Se ha bajado justo Cuando le iba a disparar No Adiós, amigo Ahí está Adiós, amigo Vale, creo que aquí hay un señor, eh Aquí puede haber un señor Ahí está Míralo, míralo Mira con la espada de empuje, loco Vale, fuera espada de empuje Fuera espada de empuje Que yo tengo espada normal Adiós, amigo Vale, lo tiré Bien Madre mía, tío Que sabía que había un señor aquí dentro ¿Sabes? ¿Cómo lo sabía, tío? Lo sabía Venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos a la mansión del terror Vale, a ver Eh, pico Bienvenidos a la mansión del terror Aquí Aquí hubo un señor muy camperiño Por lo que veo, eh Vale Madre mía La gente O sea, ¿qué cosas más extrañas hacen? Venga, 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 venga ¡Bumba! Adiós ¡Bumba! ¡Adiós! Vale, perfecto GG Vale, quedamos ya solo 6, creo Vale, quedan 6 personas Esta es la mía ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar o no? No lo sé Pero esta partida está siendo muy épica Me gusta, eh O sea, él tiró ya un par de personas haciendo la estrategia esta ¡No! ¿Por qué hay bloques aquí? Vale, no pasa nada Al estar en una escalera voy a tardar media hora más Y bueno Voy a contaros una neoda curiosa Y es que Iba a empezar a grabar que hay uno premium Y me tocaron a la puerta Y que era Era el señor cartero Porque Me acaba de llegar el Pokémon X Ayer en el directo de Twitch Inaugurando el canal Expliqué que, bueno No había jugado al Pokémon X Porque no tenía la Nintendo 3DS Y ya que la tenía desde estas navidades Pues quería probar el Pokémon X Porque no conozco O sea, no he visto ningún vídeo de Pokémon X Y no conozco ni los Pokémon Ni la región Ni nada Entonces digo Pues qué mejor forma de conocerlo Que comprándome el juego Y así ya puedo jugarlo Ya que tengo la 3DS Así que bueno Mis nuevas viciadas Me voy a meter ahora mismo Al Pokémon X Después de este vídeo O sea, ahí lo dejo O sea, en plan Dato de interés Vale, por detrás no hay nadie Masi lo tienes a 3 islas más Vale, gracias señor Braulio Por ayudarme Vale, está a 3 islas más Con lo cual tiene que estar aquí cerca Vale, tengo que tener cuidado Con el tema del arquito Y los camperiños A ver, aquí hay botas Protección 2 A ver si encuentro unas botas 60 ya de una vez Protección 4 Bien Ahí está Muy bien Vale, perfecto Subo Vale, 5 personas Queda Juli Mechplace PVP Masi y Genaro Vale, ha muerto otro Así que a ver Está ahí debajo A lo mejor No lo sé A ver Hay que me voy Vale, si muero Lo siento GG Pero es que es muy complicado Ganar 28 O sea Contra 28 personas Un bombardero Es muy complicado A ver, hay que voy A ver, por favor Por favor No, que me disparan Cuidado, cuidado Cuidado Masi No, no No Es que yo lo sabía Iba a salir volando Pero bueno Nos encontramos ahora En la venganza Estamos en el mapa de ruinas Overpower Che Es que full hierro Como siempre Quiero mandarle Un saludo A todos los platinitos Que conmigo en esta Es una partida Ya sé que No he ganado Vale, pero En el último vídeo O en los últimos vídeos Me hubo dicho Había un montón de comentarios Diciendo Masi Es que ya cuando veo Un vídeo tuyo Pierdo la emoción Porque sé que vas a ganar La partida Y ya pues Como que no hay tensión No, así como La partida ahora Subiré partidas Vale, que sean graciosas No tiene por qué ser Una victoria Sino con que quede bien Quede entretenido Yo me lo pensé bien Y le doy el visto bueno Pues subiré partidas Que gane O que pierda Si ya pues No os dais por hecho Que voy a ganar esa partida Y puede ocurrir Cualquier tipo de cosa Así que venga Comenzamos yendo A por el señor Que está en esta isla Tengo una manzada de noche Si este señor se la toma Pues yo me la tomaré también Hola Raúl Hola Raúl Venga, hazme un puente Raúl Venga, hazme un puente Raúl Hola Adiós Raúl Adiós Raúl Eh, tengo una espada en puja 4 Eh, Raúl No, espada en puja 4 No Raúl Espada en puja 4 No Raúl Eh, tú pa' atrás Vale, el de atrás, el de atrás Pero no me lo envíes para mí Vale, voy a tener que tomar La manzada de noche Vale, manzada de noche Para más Sí Venga, vete pa' acá Ahí, vale, vale Manzada de noche Tú pa' ahí Pa' lateral Y tú también Venga, ahí está Le meto, le meto, le meto Le meto, le meto Vámonos, vámonos, vámonos Eh, 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 eh Venga, ahí está Si no tiene manzada de noche Este tío muere, eh Vale, vale, vale Perfecto Hasta luego, amigo Na, 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 na Na, 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 na Hasta luego Vale, perfecto GG a todos Vale, a ver Eh, no he pillado aquí Ninguna manzana de bloques Cosa que es bastante mala Porque me la he gastado Peleando contra estos señores Vale, protección 1 Mi casco de protección 3 Así que esto lo tiramos por allá Así que necesito Intentar ir al medio ¿Por qué? Porque en el medio Hay un montón de cosas Súper chetadas Y, vale, vale Aquí viene uno Míralo, míralo, míralo Comolitas de nieve No peches Uy Vale, 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 vale Hola Hola Vale, dime que no tienes arco No tienes arco, ¿no? Perfecto, te vengo por detrás Y venga, PvP PvP, PvP Vale, perfecto Aquí está el señor Venga, vamos Ahí está Pelea, pelea, pelea Vale, por favor Que no tenga manzana de noche Vale, espero que no tenga manzana de noche Si no, me puede matar, ¿eh? Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ahí está Lo debería matar, ¿eh? Lo debería matar Ahí está, perfectísimo A ver, ¿qué tenía el señor? Manzanas normales Por lo que veo, ¿eh? Vale, no pasa nada A ver, necesito Estas espadas afiladas Afiladas cuatro para más Sí, este súper pico Una manzana de noche Sí, que tenía Muchísimas gracias, señor Por darme tu súper cosa Es que quedamos cuatro personas solo, ¿eh? Quedamos cuatro personas Así que, oye Veo esta partida muy factible, ¿eh? Queda el señor Pablo El señor Massi Jeje Queda el señor Frank Y Dusel99 Vale, a ver Me hace falta un underpel Un arco de retroceso Porque con... Ah, sí es de retroceso Entonces antes Ah, es verdad Que le dije que el señor Pero no lo moví de la isla Fue lo que ocurrió Vale, no pasa nada A ver, vámonos Vámonos para allá Vale, con cuidado No No, Dusel No, Dusel No, caca Caca, caca Vale, perfecto La marcha atrás Ahora cojo aquí manzanas de oro normales Porque me van a hacer faltas Para regenerar vida Porque no había comido Soy así de listo Vale, señor Eh, no Señor, no Usted para atrás Usted para atrás Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un pasito para atrás La media vuelta Vale, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Lo dejo trancado en la tila araña Porque esto significa Que le voy a dar amor del bueno Ahí está Vale, no tenía underpel este señor Solo queda uno Y está aquí enfrente Vale, vale Así se suma la cabeza De ahí lo puedo intentar tirar Le he dado Y muerto Muerto Ahí está Super victoria Que he tirado Por favor, like Por esa gran victoria En este mapa de ruinas O ver, pobre chido Así que bueno, platanito Hasta que este video Os caigo en los premios Nos vemos la semana que viene Con más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!